Ante el fuerte descenso de temperatura registrado en el municipio de San Dimas, en donde el termómetro alcanzó los 9 grados centígrados bajo cero, el gobernador Jorge Herrera Caldera envió apoyos invernales a la zona serrana en donde con oportunidad fueron atendidas 400 familias. Por conducto de la Secretaría General de Gobierno, el titular del Ejecutivo puso en manifiesto el trabajo que se está realizando en todo el estado a favor de la ciudadanía ante las condiciones de sequía y heladas que se han conjuntado en el territorio estatal durante los últimos meses y que están causando mayores estragos en las familias del medio rural, afirmó Arturo Galindo Cabada, director de Protección Civil. El gobernador y la señora Tere Álvarez del Castillo, el contador público Jorge Herrera Caldera, nos ha pedido que estemos muy cercas de las comunidades que en este momento tienen problemas como los que viven ustedes. Acompañado por Ignacio Saucedo García, secretario técnico del Ayuntamiento de San Dimas, el funcionario estatal aseveró que de manera conjunta los tres órdenes de gobierno han establecido mecanismos de apoyo para responder con oportunidad a la ciudadanía más afectada por la temporada invernal y el fenómeno de la sequía severa que persiste en todo el estado. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.